Ando dos poñales Quiero cantarles algo que a mí me concerna Se perdieron dos estrellas, ya dejaron de brillar Muchas veces aplaudimos su música y algo más Hoy lo que ellos nos cantaban les vamos a recordar El Bobalicón, yo soy el Bobalicón El Bobalicón, yo soy el Bobalicón En la escuela de mi barrio vi una muchachita que a mí me gustaba De pronto dejé de verla porque de esa escuela ella se cambiaba Han pasado algunos años y ayer sin quererlo yo la volví a ver Yo no sé cómo es posible, es casi increíble ver a esa mujer Yo no sé cómo es posible, es casi increíble ver a esa mujer Me voy a desmayar con solo ver esa criatura Porque en verdad está cayéndose de madura Me voy a desmayar con solo ver esa criatura Porque en verdad está cayéndose de madura Karina, oh preciosa Karina Tu inocencia de niña me hizo hacerte esta canción Karina, oh preciosa Karina Lo hice sin conocerte, tu mamá me dio ese honor Karina, oh preciosa Karina Karina, oh preciosa Karina Mi intención fue sincera Dios te ayude a llegar A ser del jardín una rosa Elegante y hermosa Oh perfumada flor Linda, linda como ninguna Un rayito de luna Angelito de amor Que es lo que tienes tú Que no lo tenga yo Que es lo que tiene el rico Que no lo tenga el pobre Que es lo que tienes tú Que no lo tenga yo Que es lo que tiene el rico Que no lo tenga el pobre Dinero, dinero, dinero para comprar Todo lo que hay en la vida Menos la felicidad Todo lo que hay en la vida Menos la felicidad Que no lo tenga yo Que no lo tengas A la hora de morir, aunque tengas dinero, igualito que el pobre, va pa'l mismo agujero. A la hora de morir, aunque tengas dinero, igualito que el pobre, va pa'l mismo agujero. Dinero, dinero, dinero para comprar todo lo que hay en la vida, menos la felicidad. Todo lo que hay en la vida, menos la felicidad. Vengo a decirte que me voy, y nunca más me volverás a ver. Si te casas algún día, mándame una invitación, ya que nuestro amor tan grande, sal y agua se volvió. La promesa que me hiciste, el viento se la llevó, y en la bruma como espuma, nuestro amor se disolvió. Sal y agua, nuestro idilio se volvió. 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 Chao, Aqua y花ós que volvió. Muy anteriormente a mí, todo el mundo me humillaba La gente a mí me apodaba por ser un gobalicón Pero el tiempo pasa y cambia y mi vida también cambió Para mí hoy es diferente y ya miro como es el sol El gobalicón, con, 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 yo soy el gobalicón El gobalicón, con, con, yo soy el gobalicón El gobalicón, con, con, yo soy el gobalicón El gobalicón, con, con, yo soy el gobalicón